Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Causa preocupación los atracos a viajeros que llegan por el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo. De otro lado, bajo la temática promoción de valores para una cultura de paz, el Distrito Educativo 0701 realizó el foro juvenil dirigido a estudiantes del nivel secundario. La actividad contó con la participación de San Francisco de Macorís, diferentes liceos del municipio Tenares, y Nicolás Fermín por la Asociación de Juntas de Vecinos. Y el jefe de la Policía Nacional deja en marcha programa Navidad Tranquila. Entérese también de qué se trata. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Yaneth González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Dr. Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, Televisión Internacional por Cable. HMTV presentó.